Parece increíble que solo dos o tres franjas de colores ondeandos por un trozo de tela puedan levantar tantas pasiones. Y es que detrás de las banderas hay increíbles historias de ejércitos liberados, guerras por el trono o revoluciones por la independencia. Hoy en Hazte la Lista vamos a contarte qué significa la bandera de tu país. Hay quien la conoce como las franjas estrellas, barras estrellas o vieja gloria. La bandera de Estados Unidos es un símbolo que hemos visto millones de veces y que resulta súper reconocible en el mundo entero. Su primer diseño es de 1777, un año después de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En este tiempo solo tenía 13 estrellas y 13 franjas que simbolizan las 13 colonias que aspiraban a emanciparse del Imperio Británico. Sin embargo, el número de estados que conforman este país fueron siendo cada vez más y ahora este pendón tiene 50 estrellas blancas sobre fondo azul, una por cada estado que compone el país de Trump. Si queremos entender por qué en la bandera de Costa Rica lucen los colores azul, blanco y rojo, primero tenemos que echar un ojo a la bandera de Francia, porque este es el símbolo en el que en 1906 se inspiró su creadora, Pacífica Fernández Oriamuno, esposa del primer presidente de la República, José María Castro Madrid. La primera dama era una gran admiradora de los valores ilustrados franceses y con solo 18 años diseñó la bandera de su país, añadiendo un matiz respecto al francés. Las franjas fueron horizontales para marcar la dirección geográfica que conecta Costa Rica con el país galo. Este es el pendón del ejército trigarante, una formación militar que luchó por la independencia de México entre 1820 y 1821. Para muchos esta es la precursora de la actual bandera mexicana, pero por aquel entonces su significado era distinto al actual. El rojo significaba la alianza entre europeos y americanos, el blanco la fe y el verde la independencia. Ahora el verde es la esperanza, el blanco la unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales. Por otra parte tenemos el escudo, inspirado en la leyenda de la fundación de Tenochtitlán en la que el dios Whitley Pottsley indicó a los aztecas que debían asentarse en una tierra donde vieran un águila devorando una serpiente. Un guiño histórico con el que los mexicanos se sienten orgullosos de su pasado prehispánico. Esta es la teoría más conocida sobre el significado de la bandera de Chile, también llamada la estrella solitaria. El azul serían las aguas del océano Pacífico, el blanco las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes y el rojo es la sangre que derramaron los héroes de la lucha por la emancipación de Chile. Ah, y no nos olvidemos de la estrella, un símbolo de la clásica separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial sobre los que se sustenta la autonomía de este país. Al igual que en muchas otras naciones latinoamericanas, los colores de la bandera dominicana, azul, blanco y rojo significan respectivamente el océano, la paz y la sangre derramada. Pero además tienes que saber que en este país caribeño se toman su estandarte muy en serio. Por ejemplo, según su ley nacional, la bandera nunca puede tocar el suelo, ni debe mostrarse sucia o desgastada. Y cuando se coloque junto a otra bandera diferente, la dominicana tiene que estar a la derecha. Es más, todos los dominicanos deben izarla en sus hogares los días de fiesta nacional. El primero que dio un significado a la bandera colombiana fue el científico y político medellinense Francisco Antonio Cea. Este, durante el Congreso de Angostura de 1819, dijo que la Franja Amarilla era un homenaje a las provincias que no querían formar parte de España. La azul, el color del océano que separa a Colombia de España. Y la roja era una reivindicación contra el esclavismo impuesto por los españoles. Sin embargo, hoy en día su significado no le guarda tanto rencor a España. El amarillo es la riqueza del pueblo colombiano. El azul, el cielo que cubre la patria. Y el rojo, la sangre vertida por los héroes nacionales que lucharon por conseguir la libertad de Colombia. La Gran Colombia fue un país que existió entre 1821 y 1831 y que ocupaba las actuales Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y algunos territorios de Nicaragua, Honduras y Brasil. Su bandera es esta de aquí y fue la que inspiró muchas de las enseñas de estos países en el corazón de Latinoamérica. Si atendemos al caso de la actual bandera ecuatoriana, el amarillo está por encima y con mayor presencia, porque representa el oro que conforma la riqueza del país. Los otros dos colores ya imaginas lo que significan, ¿no? En 1785 el rey Carlos III se dio cuenta de que las banderas de todos los barcos consistían simplemente en un escudo sobre una tela blanca y esto resultaba muy difícil de distinguir en mitad del mar. Por eso convocó un concurso en el que le hicieron llegar varios diseños. Al final, el monarca se decidió por una bandera que tenía los colores rojo y amarillo, los que mejor se veían desde la distancia en alta mar. Luego, durante la Guerra de Independencia, se convirtió en un símbolo de orgullo nacional y finalmente en 1843 Isabel II decretó que estos serían los colores oficiales de la enseña. Aunque se ha dicho que la bandera argentina con el sol en el centro y los colores azul y blanco de fondo representa el cielo despejado de la mañana, existe otra versión que convence un poco más a los historiadores. En 1812, el político Manuel Belgrano fue quien creó el albiceleste, precisamente porque estos colores coincidían con los del manto que viste la Inmaculada Concepción. También hay quien dice que Belgrano se inspiró en los tonos de la real y distinguida orden española de Carlos III, una institución destinada a condecorar la labor de quienes hicieran buenos actos en favor de la corona española. Como ves, muchos países de América tienen significados comunes en sus banderas porque comparten un pasado común donde la lucha por la independencia marcó su historia.